Bueno, sí, precisamente esa tonelada de cascarilla de arroz estaba almacenada en la parte alta y los trabajadores muy ingenuos estaban en la parte baja realizando sus labores muy confiados. Es ahí como que al parecer colapsa, se desprende esa tonelada de cascarilla de arroz y le cae encima a los trabajadores, desafortunadamente no pudimos rescatarlo con vida por la cantidad de cascarilla que estaba encima de estos trabajadores. Al momento de sacarlo ya estaban prácticamente sin vida, ellos ya estaban sin signos vitales, ya estaban prácticamente muertos, habían perdido la vida, habían fallecido por falta de oxígeno. Es así que hubo necesidad de ubicarlo en un sitio para poder aplicar los primeros auxilios, pero ya no había nada que hacer, ya el cuerpo estaba sin vida y es ahí donde llamamos al CTI para que hiciera el levantamiento de los cuerpos y estamos trabajando con la fiscalía, el CTI, para realizar el levantamiento de estos cuerpos, llamar a sus familiares, hacer la entrega de los cuerpos para que realicen su cristiana sepultura. Esta empresa está ubicada a la salida en un área rural del municipio de Puerto López-Meta, San Martín-Meta, en donde se produjo ese trágico accidente laboral. ¿A qué hora empezó todo? ¿Ustedes llamaron o recibieron esa llamada de auxilio? ¿A qué hora y cuánto tiempo duró ese rescate? Bueno, eso fue aproximadamente más o menos entre 13 y 34 de la tarde. Nosotros activamos los voluntarios, nuestros socorristas de la defensa civil y el cuerpo de bomberos de Puerto López, quienes en aproximadamente unos cinco minutos ya estábamos en el sitio donde se presentó el accidente y empezamos fue a sacar y a retirar encima de los cuerpos de estos trabajadores toda esa inmensa cascarillas y desafortunadamente al momento de rescatar los cuerpos ya estaban sin vida, ya estaban sin signos vitales, no había nada que hacer. Por eso el CTI, la Fiscalía están haciendo sus labores de levantamiento de los cuerpos para poder entregárselo a sus familiares, quienes pues algunos ya tienen conocimiento de este trágico accidente, de este hecho ocurrido y están esperando es que el CTI le haga entrega formal del cuerpo para que ellos realicen su cristiana sepultura. ¡Gracias!